Ante el riesgo que se tiene de perderse el proyecto de la Megamarina Cozumel, el gobernador del estado Félix González Canto pidió a los usuarios de la caleta reflexionar y aceptar esta histórica inversión, ante el gran beneficio que la marina le traerá a los dueños de embarcaciones y todo el personal que elabora en la caleta, por la inminente llegada de turistas de alto poder adquisitivo que generarán una derrama económica en la isla. Asimismo dijo que el alcalde cozumeleño está tratando de buscarle una solución favorable a este conflicto lo más pronto posible por el riesgo que se corre de perder esa inversión. Así es, el presidente municipal ha estado empujando fuerte para que esta marina pueda realizarse, yo le hago un llamado a los usuarios de la caleta del Hotel Presidente para que piensen en Cozumel, que no piensen en cuánto van a pagar de renta o si su barco va a estar bien o no va a tener sombra en la nueva marina, piensen en Cozumel, esta marina le va a dar mucho a Cozumel, va a generar turismo nuevo, va a traer yates, barcos, lanchas de todo tipo de diferentes partes del propio Caribe, no solamente de la Florida, de Texas, sino de otras partes de aquí del Caribe que tengan confianza en que su autoridad va a buscar que tengan las mejores condiciones para que sus embarcaciones estén bien resguardadas, tengan condiciones similares a las actuales, van a estar bien, tengan la certeza de que van a estar bien, no perdamos esta oportunidad histórica para que Cozumel pueda dar un paso más, para que Cozumel pueda crecer, pueda subir en su nivel de oferta turística para seguir creciendo. Cuando pensemos en nuestros hijos, Cozumel tiene que ir diversificando, Cozumel tiene que ir seguiendo, seguir teniendo más cosas que sirvan de atractivo turístico para más gente, entonces no podemos pararnos por temas particulares, por temas de una o dos, tres personas. Es no solamente estancarlo, sino un costo de oportunidad, perder una oportunidad histórica de recursos que se consiguieron en su momento, obras como esta hace décadas que no se hacen en ningún lado del país, al menos por parte del gobierno, al menos por parte de Fonatur y el que se esté haciendo en Cozumel, el que esté en la posibilidad ya de concretar este proyecto, es una oportunidad que no nos podemos perder. Con imágenes de Julio May reportó para Canal 10, Jorge Cupul.